Dejan sus comunidades de origen en busca de mejores oportunidades de vida, con sueños y esperanzas cargadas en la espalda, sin importar la edad ni el género, buscan superar desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto. Este 18 de diciembre es el Día de las y los Migrantes, una oportunidad para reflexionar sobre la desaparición de fronteras, justicia social y abolición del racismo. El trabajo es la razón principal por la que las personas migran. En los últimos años, la caravana centroamericana se volvió todo un fenómeno. Elizabeth es hondureña y tiene 21 años. Forma parte de ella. Camina junto con toda su familia en busca de una vida mejor. A punto de caminar por casi dos meses, la contingencia sanitaria quede en el olvido. ¿Aquí el COVID no existe en la caravana? Pues la realidad para nosotros no, porque ya varios nos han hecho la prueba del COVID, el ensopado, ya varios venimos ya con la vacuna del COVID. Sí, venimos bastante vacunados también. La ropa y las pertenencias son momentáneas. Formar parte de la caravana también los obliga a dejar a su paso lo que llevan consigo. La mayoría de lo que vamos haciendo es que la ropita que va usando el bebé, la van chocando, se va botando, porque no podemos cargar mucha cosa. Lo más conmovedor es que aquí incluso existe la presencia de menores de dos meses de edad. La ONU recientemente denunció el uso desproporcionado de la fuerza por cuerpos de seguridad contra familias con niños. Las más recientes cifras de la Organización Mundial de las Naciones Unidas señalan que en 2020 había 281 millones de migrantes internacionales, que corresponde al 3.6% de la población mundial, mientras que en 2019 el número fue de 272 millones de migrantes. En tanto, en 2010 existían 221 millones de migrantes, es decir, 51 millones menos. Para Elizabeth y los más de 400 migrantes de la caravana, el futuro es incierto. Con imágenes de Nery Lucero, informó para hacer noticias, Andrea Casco.